Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar una de las clásicas eclásicas allá en Pachuca Hidalgo Esta canción se llama El corazón de roca O la cumbia de la mujer interesada Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere ¿Cómo dice que dice? Aquí iniciamos bienvenidos hoy ¡Web of Hell! Para todo el desinteresado Toda mi familia es a la Sara Y a presentes bienvenidos hoy Siempre toda la vida ¡Vamos a darle que es mole de olla! ¡Sabor! Somos un platalema ¡Y ser! Ya llegó mis compadres del barrio TV Esa noche ¡Web of Hell! Así con sabores Se llama la mujer interesada ¡Wonder, Wonder, Wonder, Wonder! Toda la gente de la colonia Santa Julia Pachuca Hidalgo Siempre contigo ¡Sazón! ¡Sazón! ¡Saludos a la gente de Españita! ¡Estado de México! ¡Para el Happy! ¡Y su hija! ¡Esa noche! ¡Su nena fantasticera! ¡Que se quedaron con ganas de fecegar el guante! ¡Muchas gracias! ¡Dicen! ¡Sazón! 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 Un cuadrazo Pensado un día ¡Sazón! 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 ¡Y su wonder! ¡Y dice! ¡Es el corazón de Roja! Para todas las interesadas ¡Por eso quiero olvidar este querer! ¡Y dice agariza! ¡No sé que un día sufriré mi soledad! ¡Ey! ¡Por eso quiero olvidar este querer! Yo sé que un día sufrí Ya viene Sonido Ángel Campos En este tiempo todo va a gastar Y dice Solo por eso no me caso Dice, dice Hoy como ayer, te apoyamos Sonido Wander, somos el Club Pachucos Y el famoso, la famosa Belén Siempre contigo Sonido Wander Sonido Wander Dice, ¿qué dice? Esta noche para la banda El Club Pachucos Y la famosa Belén Pero yo olvidaré Y dice, ¿qué dice? Sonido Wander Aquí iniciamos 13 años De trabajo Corazón duro Dice Corazón de roca, compadre Sonido Wander Llegó el señor Juan Familia Mendoza, muchas gracias Santa María Tega, gente contigo Llegó mi gente de Yolocitla En Pasayuca Llegó la banda de los Royces Llegó la familia González de Yolocitla Pensando que le desprecias este amor Que bonito cumbión Por eso no me caso corazón Hasta la unión americana para mi hermana Cosmán Y dice Eh, 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 eh Amor Adiós Dice, ¿qué dicen? Solo por eso no me caso Ya se van a cumbia Saludos a esa indiana Siempre contigo Solo por eso no me caso Y tú Wander Andrés, qué bonito, qué bonito A la gente que se está reportando en internet Muchas gracias